Los escándalos del Ayuntamiento de Guadalajara rebasaron fronteras y ya están en manos de la Fiscalía General del Estado, donde en las últimas horas se presentaron dos denuncias. Tomás Vázquez Vigil, exsecretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, presentó la primera por el delito de difamación en contra del regidor Salvador Caro. Todavía falta que a partir de esto yo presente una demanda por Bayo Morales. ¿Es posible que quieran destruir el desempeño de un servidor público que 50 años nunca ha tenido la más mínima observación por una circunstancia de declaración de estas características? ¿Considera que el regidor Salvador Caro actuó a la ligera? Yo creo que es un irresponsable y un político con escasa imaginación. Asegura que la información que ha dado el funcionario es falsa y afecta tanto a él como a su familia. Por eso incluso pretende presentar una demanda por daño moral. Casi a la misma hora también a las instalaciones de la calle 14. Se presentó el regidor Salvador Caro, quien por su parte dio a conocer una denuncia hecha por 14 personas, todas bajo el mismo abogado, y que acusan a Tomás Vázquez Vigil y otros líderes comerciantes por una defraudación que supera la cantidad de 1.616.000 pesos, aunque se habla que pudiera superar los 3.500.000 pesos, ya que hay otros ofendidos que hasta ahora no se han animado a presentar la denuncia. Y por eso me parece muy valiente el proceder de estos 14 ciudadanos que han decidido acudir a buscar justicia a través de la Fiscalía. ¿Quiénes son esos 14 ciudadanos? Vamos a ver con este caso de qué está hecha la Fiscalía. Si está hecha para servir a los intereses del PRI o a los intereses de los ciudadanos. Estos son 14 ciudadanos que les fueron solicitados distintos dineros para poderse instalar eventualmente en los kioscos. Ellos son los que firman, ellos son los que denuncian. Esta misma denuncia involucra a los señores Marco Antonio Santos Amador, a Antonio Santos Muñoz, quienes son señalados como líderes de comerciantes en el centro de la ciudad, así como a José Alberto Morales Velásquez, asesor de la Dirección General Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento Tapatío. Por cierto que ambos personajes hicieron votos porque la Fiscalía General esclarezca estos hechos lo más pronto posible y ejercite acción penal. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón. 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 Víctor Manuel Chávez Ogazón.